Bueno, un poco he recibido el balón, estaba un poco forzado contra el rival, creo que era Jordi el jugador de ellos y bueno, no me quedaba otra y he puesto un centro de chute que ha acabado en gol y que nos ha dado los tres puntos que es lo más importante. Sí, ahora lo he visto repetido varias veces y cada vez que lo veo es mejor, la siguiente cada vez es mejor o sea que no voy a parar de verlo y me lo voy a poner en bucle.